Hola de nuevo chicos. Hola. Hoy os traemos una receta muy buena y muy rica. Es bacalao con verduras al horno y lo vamos a gratinar un poquito. Los ingredientes son... ¿Os lo va a decir María? Bueno, por supuesto el bacalao, que ahora lo vamos a preparar. Pimiento verde. ¿Cuánto hay de pimiento? Un pimiento grande, pimiento de freír grande. O medio pimiento rojo, dos patatitas, una cebolla, mayonesa y almendras picaditas. El bacalao ya viene congelado y viene limpio, no viene con ninguna espina, son lomos de bacalao. Bueno, pues nada, el siguiente paso, ¿cuál es? Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la patata, la vamos a meter al horno, ¿vale? Lo ponemos aquí. En la bandejita del horno, con su papel, pues rodajas de patatas y ya con el horno encendido y caliente, ¿no María? Y lo vamos a meter ahora, sí. Para dos personas, dos patatas, está bien. Porque aquí lo vamos a poner el bacalao, luego. El aceite, la sal, y vuelta, y vuelta. Bueno, y ahora lo vamos a meter al horno. Ya tenemos el horno caliente y metemos la bandeja en el horno. Yo creo que unos 15 minutos, 20 a 200. minutos. María ha puesto una sartén, la ha puesto al máximo y le va a echar un poquito de aceite de oliva para marcar el bacalao. Vamos a sellarlo por la sartén, luego lo sacamos. Bueno, vamos a poner el bacalao, la sartén, que ya lo tenemos el aceite caliente. Lo sellamos. Y luego lo sacaremos para poner toda la verdura. Bueno, pues tenemos sellado el bacalao por los dos lados y lo sacamos. Tened cuidadito y bajar a la hora de sellar el bacalao, bajar un poquito la vitro, la vitro o el gas, para que no salpique mucho. ¿Vale? Ya lo tenemos sellado. Y ahora ha metido la cebolla. El pimiento verde, el pimiento rojo y el pimiento verde. Vamos a sofreír, vamos a hacer un sofrito con esto. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito, 2, 3, 4, 5 minutos, lo que necesite la verdura para que se haga el sofrito. Vamos a echarle un poquito de sal también. Y un poquito de sal. Sal al bacalao no, yo no le pongo porque está sucunto. Una vez ya con la verdura, la verdura está pochada, lo vamos a sacar y lo apartamos. Y la patata ya está también, lo vamos a sacar del horno. Han pasado los 10 minutitos, ¿no? Ya pues está todo. Tenemos el bacalao sellado, tenemos la verdura sofrita, el sofrito de verdura y las patatas que han terminado de salir del horno ahora. Están tiernas. Bueno, pues ahora vamos a montarlo aquí el bacalao. La patata lo dejaremos aquí. Es igual, que eso no se quema, mirad. Vamos a ponerle el bacalao. La verdurita, la bandeja. Sí, debajo de la verdura. Debajo de la verdura, ¿no? Sí. Ahí. Todo el bacalao. El bacalao encima de la verdurita. Ha hecho tres montoncitos para los tres lomos de bacalao que hay. Y el otro. Bueno, ahora le vamos a añadir la mayonesa. La mayonesa. Por encima del bacalao. Creo que necesito un poco de la mayonesa. Voy a coger un poquito más de mayonesa. Va a echarle al trozo que le falta, le va a echar una cucharada más de mayonesa. Y lo metemos al horno otra vez. ¿Cuánto tiempo, María? Para gratinarlo nada más. Porque ya está la verdura hecha, ya nada más para gratinarlo. A 200, pero un minutito, un par de minutitos, ¿no? Unos cinco minutos, yo creo, que necesita. La almendrita. Venga. Pues entonces vámonos al horno. Y también las almendritas, eh. Ah, la almendrita. Por encima. La almendrita. Ahí. La almendrita. La almendrita. La almendrita. La almendrita. Esto va al horno. Vamos a meterlo al horno para gratinarlo. Lo va a meter al horno. Unos cuatro o cinco minutitos para gratinar. A 200. A 200. Por arriba. Nada más. Por arriba, por la parte de arriba del horno. Para gratinarlo. El calor por la parte de arriba del horno. La verdura la tenemos ya pochada, el bacalao medio hecho, entonces con cinco minutos tiene. Vamos a sacarlo a ver cómo, qué tal. Yo creo que ya está. Ya está gratinado. Sí. Vale. Han estado dentro unos seis o siete minutitos, ¿no? Sí. Nada más. Pues nada. Ahora a emplatar, ¿no, María? Sí, vamos a emplatarlo. Venga. Vea. Va a emplatar el bacalao. El bacalao es un pescado también muy, muy bueno. A mí me gusta mucho el bacalao, eh. El bacalao es un muy buen pescado. Y así en el horno no es frito. El frito está muy bueno, claro, también. Pero así en el horno es más sano también. Este bacalao está... Está ahora mismo eso fundió, fundió. Vale. Qué bueno está eso. Un par de patatitas más. Esa sería el plato de esta semana porque estamos grabando un vídeo por semana, más o menos. Pero bueno, este es el platito que es la receta que os ha hecho hoy, María. A ver, enseña la cámara, María. Este es un plato para la gente que le gusta el peixado. Y para la gente que quiera comer sano, al horno, no está frito. Otro día lo haremos frito también, porque nos gusta. Pero al horno con una patatita, una verdura, pochadita. Tener los lomos de bacalao, que vienen limpios, cogelados de la pescadería. Lo mete uno, lo sella un poquito al horno con las verduritas. Y esto es sano, sano, sano. Que lo queréis frito, lo podéis comer frito también, ¿no, María? Sí, por supuesto. Para el que quiera frito... O también acompañado con una ensalada, también se puede acompañar con una ensalada. Se puede acompañar con más cosas. O sea, pero esta vez, esta receta hemos decidido eso, de hacer esta receta, porque teníamos ganas de comerla. Y es buena. Bueno, mandarle un saludo a todo el mundo. A todos los seguidores. Muchas gracias. A los que se suscriben a nosotros y a los que nos ven también. Mandarle un abrazo. Y muchas gracias por el apoyo que nos estáis dando, ¿vale? Hoy os dejamos ya, hasta la próxima. Y os deseamos a todo lo mejor. Y muchas gracias por todo, ¿vale? Gracias. Hasta la próxima. AudioJungle.